Esta iniciativa es el primer concurso de frentes y vidrieras navideñas que lleva adelante el municipio para estas fiestas que son emotivas, donde queremos volver a la esencia de la nevidad, ver esas casas embellecidas con luces de colores, ver las plazas adornadas, ver los frentes de los edificios adornados, por supuesto también las vidrieras de los comercios. ¿Hay un concurso? Hay un concurso, es el primer concurso que largamos en la ciudad de Río Cuarto sobre frentes y vidrieras navideñas, que inicia hoy a las 12 del mediodía en una fanpage que es Mi Regalo para la Ciudad. Allí pueden ir a la sección Mi Regalo para Navidad y subir su foto. Es una foto. Esa foto se computa y luego hay una pestaña que dice votar y los vecinos, los clientes, los amigos van votando. Aquella foto de vidriera, de frente de casa, que tenga más votos, es semifinalista. La va a elegir el ciudadano, el vecino, usted vecino lo elige. Pero además de ser semifinalista, van a ser 4 por categoría, o sea que son 20 en total. Esas 20 luego las elige un jurado de notables que hemos dispuesto, que van a ser concejales, subsecretarios, artistas plásticos, la gente del CESIS que está presente en este concurso también. ¿Habrá categorías, verdad? Hay categorías, por supuesto. Tenemos las categorías, tenemos 3 categorías, en uno comercio, la otra categoría es vivienda y la otra categoría instituciones. En cuanto a comercio, a los comerciantes, hay subcategorías, hasta 4 metros lineales de vidriera de frente, hasta entre 4 y 8 metros, y la última categoría es de más de 8 metros. En vivienda va a haber 2 puestos, que pueden ser edificios o viviendas particulares, y también la categoría de instituciones sin fines de lucro. ¿Los premios para quienes deseen participar y después, bueno, terminen con algún tipo de gratificación? Perfecto. Los premios que ya están confirmados, la Agencia Córdoba Turismo, a quienes agradecemos, por supuesto, al Gobierno de Córdoba, ha puesto estadías en la Sierra de Córdoba. Tenemos también vales o vouchers de importantes comercios de la Ciudad de Río Cuarto para los ganadores. Más allá del premio, yo creo que pasa también por la entidad de participar, de empoderar al vecino y que ellos participen y que muestren. Nos comentaba hoy una vecina a través de Facebook que iba a participar cuando se habilitara la plataforma y que ella ya tenía la foto, ya tenía la idea y demás. Así que los invitamos a que sean parte de esto. ¿Todas las condiciones y modalidades para participar van a estar en la fanpage? Las bases, sí, ya están hechas, van a estar en la fanpage y se va a publicar el ganador a través de la web institucional de la municipalidad, las redes sociales de la municipalidad y ya se está haciendo una campaña a través de redes sociales para que sea intensivo y que todos los vecinos de la Ciudad de Río Cuarto, todos los vecinos de la Ciudad de Río Cuarto, todos los comerciantes y todas las instituciones de Río Cuarto puedan participar ampliamente. No solamente el centro, también los barrios, por supuesto. No hemos puesto un premio para el barrio que más participe. Tal vez el año que viene lo haga el intendente. Pero esta propuesta es abierta a todos.